Muy bien, casi 10 de la mañana en toda la República Argentina, nos encontramos ahora en la esquina de calle San Martín, San Martín y Colombres, donde como se puede ver se han caído los semáforos, al menos uno de ellos y el otro está también pendiendo de un hilo. Como pueden ver en imágenes, ya está cortada tanto San Martín y Gascón como también Colombres y Araos, están cortadas, así vemos cómo está el semáforo, uno de los semáforos, hay un cable, tenemos entendido que es electricidad que abastece al mismo semáforo, que se encuentra cortado y además de esto, también el cable de tensión, como lo vemos ahí, que ocupa toda la calle, por eso también se cortó. El tránsito en este lugar, vamos a ver si podemos mejorar, más que nada por el tema del sol, vemos que también el otro semáforo está pendiendo también de un hilo. aparentemente, por la primera información que tenemos, habría sido un camión que transporta mercadería, según sabemos aparentemente desde San Pedro, pero también sabemos que durante el fin de semana algún que otro colectivo se habría llevado puesto el cable. cable, esto tiene que ver porque el cable aparentemente, según algunos vecinos, no estaba como tenía que estar y estaba panseando, hablando mal y pronto en la jerga, vemos que está la gente de tránsito. Reiteramos, se encuentra cortada la calle Colombres, calle Colombres y Araos y también calle San Martín y Gascom. Bueno, la gente que no entiende y pasa igual, le están pidiendo por favor que por aquí no pasen, porque los cables aún tienen electricidad, están esperando a la gente del municipio para que trabajen en el área, reiteramos, eviten la zona de Colombres y Araos y también por favor evitar la zona de San Martín y Gascom. Bueno, vamos a hablar con Ruli Gramacioli. Hola Ruli, buen día. Hola, querido. Bueno, te agarramos trabajando. Ya hablé con la radio. Estamos en vivo para la tele, para las redes sociales. Bueno, Ruli, contanos sobre estos cables, este poste que te ajusta en frente de tu negocio. Bueno, yo te comento, este cable ya hace varios días que está haciendo panza. Recién hablé con un colega tuyo y yo le comenté que ya la semana pasada habían pasado dos master bus y lo habían tocado. O sea que eso hace rato que ya está haciendo panza. Ajá. ¿Y hoy cómo fue? ¿Pudiste ver algo? No, yo lo escuché, pero vos sabés que pasó el camión de la Quilmes que andaba distribuyendo cabeza, trabajando y lo tocó y tuvo semáforo, todo. Bueno, y esto más o menos aproximadamente a qué hora pasó? Ya ha pasado a las 9, 9 y cuarto. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, ¿te afecta algo el tendido eléctrico vos? ¿Algún negocio o no? No, 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 para nada, para nada. Gracias, Ruli. No, no hay por qué, ché. Ahí está. Hernán Gramacioli, otro de los comerciantes de aquí de la zona. Entonces, para finalizar, les contamos que se han caído los semáforos, o al menos uno de ellos, como ustedes pueden ver aquí en imágenes, en la esquina de San Martín y Colombres. Ocurrió hace algunos minutos atrás y te lo contamos, estamos esperando también a la gente de alumbrado para que pueda sacar directamente este cable que aún contiene electricidad. Reiteramos, ocurrió en la mañana de hoy en la esquina de San Martín y Colombres y la caída de este semáforo. A todos muchas gracias y hasta cada momento.